Música ¿Y dónde quieren ustedes una cancha? ¿Dónde la quieren? ¿Dónde la podemos poner? Ok, bueno, entonces a esa cancha le vamos a asumir el compromiso, se la vamos a construir. ¡Bravo! Mi amor, yo vengo aquí a ayudar a todo el mundo. El más rojo de los rojos, yo también lo voy a ayudar, porque yo no creo en eso. ¡Punto! Yo no creo en eso, no tengo prejuicio. La gente que me conoce lo sabe. Nos ponemos a conversar los dos, diez minutos, y tú vas a ver que yo soy una persona que no tiene prejuicio. Para mí, el único requisito para yo apoyar a alguien que tenga la necesidad, no hay otro. Usted puede tener un afiche, ahí veo un afiche del señor. Ahí veo uno por ahí. Ahí veo. ¿Esa casa de quién es? El señor. Igualito lo vamos a apoyar. Igual el que está allá, que tiene la foto del presidente Chávez. Igualito lo voy a apoyar. Bueno, apoyamos a todo el complejo, pues. ¿Cuál es el problema? Estudio segundo grado. Voy a cantar un poema al gobernador. Adelante, bendita. Viva Dios, viva la patria, viva Dios, viva la patria, viva la gobernación. Viva el gobernador. Viva Enrique Escapi, los gobernadores. Hay gobernadores. Hay Enrique Escapi, los gobernadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.